Turbulentos ríos de lodo y escombros provocó la tormenta en California en el área de Lake Elsinore. El alud que se deslizaba con furia por toda la calle, obligó a muchos residentes a quedarse en sus casas y los expuso al peligro. Aquí estamos mirando la agua correr ahorita y es algo súper que nunca he mirado y súper terrible. Incluso en alta mar, unos salvavidas vivieron un arriesgado rescate. Las olas tiraron a los tripulantes de un barco al agua y apenas salieron con vida. Durante el apogeo de la tormenta, todo quedó paralizado. En esta calle, varios automóviles quedaron completamente sumergidos por el aguacero, que creó una laguna de seis pies de profundidad. Y muchos negocios terminaron con pérdidas. En esta mueblería, la lluvia fue tan fuerte que solo tuvieron escasos minutos para reaccionar. Fue demasiada el agua, empezó a bajar, a subir aquí en las puertas, no la pudimos contener, pero el agua vino a salir aquí. Las señales de emergencia se dispararon hasta en el aeropuerto de Burbank, donde este avión de la aerolínea Southwest casi se estrella contra la cerca al final de la pista. El pasajero relata que en un momento de pánico vio lodo en las ventanillas de la aeronave y humo en la cabina, antes que el avión se fuera del lado, cuando el piloto advirtió a todos que se prepararan para el difícil aterrizaje. Y no menos espantoso fue el caos más al norte en el conocido Grapevine de California. La autopista 5 quedó cubierta por una gruesa capa de nieve y la patrulla de caminos se vio obligada a cerrar la vía por horas enteras, dejando a miles atrapados en el frío. Las autoridades han advertido a los residentes que viven en zonas como esta, propensas a las inundaciones, que esta temporada de invierno las órdenes de evacuación serán más frecuentes y que deben estar listos con sus documentos de identidad y pertenencias para poder salir a tiempo y salvar sus vidas. En Lake El Cielo, California, Salvador Durán, Primer Impacto.